La mujer de mi vida se acuesta con un tipo que la hace sufrir cada vez que llega con un ramo de rosas al amanecer. Que le ha robado sus horas más preciosas y no puede devolvérselas. La mujer de mi vida comparte su belleza con un ciego que, a menudo, tropieza en la misma piedra de escándalo. Que la trae por la calle de la amargura y la lleva a la punta de un cuerno de la luna. Sordo ausente, no le presta atención cuando ella le habla de las horas muertas. Todo le entra por un oído y le sale por otro en la consulta del otorrino laringólogo. Harta de tanta sombra en una habitación cansada, la mujer de mi vida sigue ocupándose de la declaración de la renta y de las pólizas de seguro de vejez. Sigue haciendo cuentas para que las bombillas no se fundan este fin de semana. Ella sigue hermosa y puede que ese patán la siga viendo hermosa y le diga que la quiere, a lo mejor es cierto. Y puede que la siga seduciendo como cuando sus miradas se cruzaron hace mil años. La mujer de mi vida.